El IBEX 35 ha bajado un 0,31% este miércoles hasta 9.202 puntos en una jornada marcada por las energías renovables. SolarPak ha recibido una OPA amistosa por parte del fondo sueco EQT que ha disparado al valor más de un 40% y ha animado al resto de las empresas de energías renovables que cotizan en la bolsa española, sobre todo a Green Energy y en menor venida a Siemens Gamesa o Solaria. Además los bancos han actuado como un lastre para el selectivo español, razón que explica los leves descensos del IBEX en la jornada de hoy. Para mañana los inversores europeos descontarán el mensaje de la Reserva Federal sobre la inflación.